Las instituciones educativas de Ocaña se preparan para recibir el próximo año a los estudiantes nuevos que deciden adelantar sus estudios y pasan de primaria a secundaria. En el caso del Colegio de la Industrial, los cupos están habilitados para el grado sexto a nuevos estudiantes. Ellos vienen en primera instancia y realizan la inscripción. Tenemos dos funcionarios, tres funcionarios encargados de esa actividad. Y en el momento que traen el boletín del tercer periodo, para nosotros identificar que sí estaban estudiando y cuando ya termina el año escolar, entonces vienen y hacen la matrícula formal. Pues prácticamente para los estudiantes de los grados sextos deben traer todo lo que se les solicita en la primaria, como son la fotocopia de la cédula de los padres de familia, el registro civil, pero lo más importante es el certificado de quinto primario. Todos los estudiantes de primaria de las sedes anexas que pasan a secundaria deberán realizar el proceso de matrículas en cada una de las instituciones educativas.